Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana... ...en la inauguración de esta exposición al aire libre. Tengo en primer lugar agradecer por supuesto al escultor, a Juan Mégica... ...y a su fundación, que es a través de la Fundación Mégica... ...por la que traemos estas esculturas que tengo que decir que sin ningún coste... ...para el Ayuntamiento de Valdepeñas, por lo tanto doblemente agradecidos... ...no sólo por haber elegido Valdepeñas para que sea uno de los lugares... ...donde se pueda disfrutar de esta exposición... ...al aire libre, sino también porque a través de la Fundación... ...pues se sufragan los gastos de tener esta exposición aquí al aire libre. Como recordarán, ya tuvimos una exposición en el Centro Cultural La Confianza... ...la exposición Cervantes, fue en el mes de abril... ...que la verdad es que tuvo una grandísima aceptación... ...porque contó con muchísimas visitas la exposición... ...y estoy segura que también esta exposición que hoy inauguramos al aire libre... ...pues va a ser un gran reclamo... ...no sólo para que vengan nuestros vecinos y vecinas a disfrutar de ella... ...sino también es una magnífica oportunidad ya que se acerca el 27 de septiembre... ...el Día Internacional del Turismo, pues qué mejor que venir a Valdepeñas... ...disfrutar de esta exposición, así como de los diferentes recursos turísticos... ...con los que contamos en Valdepeñas y a la vez, pues Juan, cómo no disfrutar... ...de nuestra gastronomía y nuestros vinos, ¿no? ...un plan perfecto para estos días... ...la muestra la componen siete esculturas... ...tienen un peso entre las dos y cinco toneladas... ...y la altura pues es de hasta unos cuatro metros de altura... ...y todas las esculturas pues representan elementos que forman parte de nuestra identidad... ...de nuestra identidad como país y como españoles... ...que ahora pues le pasaré la palabra a Juan y será él quien lo explique. Ya saben cómo desde el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...y a través de la Concejalía de Cultura... ...hemos siempre apostado por sacar el arte a la calle... ...para que no sólo estén los museos y que se pueda... ...y que se pueda disfrutar también al aire libre... ...prueba de ello es nuestra ruta de las esculturas... ...esas rutas que tenemos con diferentes esculturas a lo largo de nuestra ciudad... ...y que bueno pues de alguna manera viene digamos a engrandecer... ...se apuesta que hace el Ayuntamiento de Valdepeñas con esta magnífica exposición... ...que hoy inauguramos y que se podrá visitar en este tramo del canal... ...hasta el próximo 7 de enero se podrá disfrutar de la muestra. Ya le paso la palabra al escultor y darle enormemente las gracias por estar hoy aquí... ...y por dejar que podamos disfrutar de esta exposición en Valdepeñas. Buenos días, desde luego me siento a gusto aquí en Valdepeñas... ...está en primer lugar, agradecer por tanto la acogida... ...de Valdepeñas a una exposición que lleva con esta, es la sede número 49... ...viene de Valencia, lleva casi 12 años viajando ininterrumpidamente... ...ha pasado por Sevilla, Málaga, Tarragona, Burgos, León, Córdoba... ...así hasta 49 ciudades que es Valdepeñas. Desde luego, espero que contribuya a dimensionar incluso... ...el Certamen Internacional de Valdepeñas, en sus ya 82 ediciones... ...des luego también, la expectación que creó ayer... ...es difícil que ningún otro evento lo tenga, ¿no?... ...pudimos ver que había muchísimas personas ayer... ...viendo el montaje de la exposición... ...y estoy seguro que ahora serán los niños, sobre todo... ...los que empezarán a subirse al barco, al caballo, etcétera, etcétera... ...que en definitiva, se trata de sacar siempre el museo a la calle... ...ese es mi compromiso cívico, como en su día fueron las misiones... ...pedagógicas de Ugarte, o de Altamira, o de propio Lorca... ...trabando la barraca, con la barraca, el teatro... ...a ciudades grandes y pequeñas. Como decía la teniente alcalde, la iconografía mía es muy española... ...yo soy esencialmente español... ...y en ese punto, ese punto podéis encontrar... ...desde referencias a los antropomógrafos, es decir... ...basta ver estos días, ir a la exposición de Picasso Íbero... ...en el Centro Botín, en Santander, para ver cómo... ...desde luego los artistas españoles, aquellos que se sienten... ...con una identidad propia, como siempre volvemos... ...a esos referentes, ¿no?... ...por eso digo que encontráis a los antropomógrafos... ...que es un culto, precisamente, o es un homenaje... ...a nuestros antepasados íberos... ...siempre he dicho que el arte está en decadencia desde la prehistoria... ...y desde luego para mí, el arte magdalena y las cuevas paralíticas... ...han sido siempre un referente de primera mano... ...también Picasso... ...y Goya, que son dos artistas muy españoles... ...y como decía, aparte de los antropomógrafos... ...como esa mujer solar, tenéis aquí el tejo... ...el tejo es nuestro árbol... ...mítico y mágico, porque existe... ...es una conífera que existe en el clima atlántico, en Asturias... ...desde luego si a alguien se le ocurre cortar hoy un tejo... ...le meten un multón... ...enorme, porque es un árbol protegido... ...llega a tener varios metros de... ...de circunferencia... ...tenéis el gran todo de España aquí... ...alguno dice que es una ballena... ...bueno, me parece muy bien que digamos... ...lo interprete como una ballena... ...pero simplemente yo me inspiré en una canción... ...aquella de Manolo Escobar... ...el toro enamorado de la luna... ...que por cierto no solamente eso... ...sino también en Miró y en otros artistas... ...el tema de... ...el lunar también está muy presente... ...también en la obra poética de Lorca... ...tenéis el barco arenisco... ...se llama arenisco por una razón... ...no porque tenga que ver digamos... ...en sí mismo con la arena... ...sino con un lugar, una ciudad... ...que se llama la arena... ...San Juan de la Arena... ...porque allí... ...existe esa misma pieza... ...pero allí mide 12 metros y medio... ...12 metros y medio... ...por 10 metros y medio de alta... ...es lo primero que se ve a Asturias... ...cuando se viene un avión... ...está hecha en... ...en hormigón... ...y toda recubierta en grés portugués... ...y ese sería un pequeño barco arenisco... ...porque digo... ...se hizo precisamente... ...en homenaje a Rubén Darío... ...cuando vino en 1905 a Asturias... ...estuvo veraneando en San Juan de la Arena... ...tenéis... ...el caballo asturcón... ...los asturianos hicieron frente... ...a Roma precisamente... ...con los asturcones... ...que hoy los encontráis libres... ...también en la Sierra del Cueve... ...ahí están... ...pasteando... ...los libres... ...también he tenido el honor... ...del marcaje... ...porque se marcan... ...aunque estén libres se marcan... ...tuve el honor nuevamente de que me... ...asignasen el marcaje... ...o que me... ...me eligesen para marcar precisamente... ...estos caballos libres... ...acaso sé porque yo la libertad... ...es un bien muy preciado ¿no?... ...tenéis el caballo ibérico... ...que también... ...homenaje precisamente a los íberos... ...lo tenéis ahí... ...además un buen sitio para el enamoramiento... ...en el sentido que uno puede sentarse allí... ...y declarar el amor a alguien... ...en el sentido... ...te quiero muchísimo... ...porque... ...tiene lo que yo llamo... ...el diván del Tamarí... ...que es un lugar donde sentarse... ...así que si tenéis oportunidad... ...vos sentáis allí... ...en el caballo ibérico... ...y tenéis la cabeza... ...tótem... ...que en esa también me prestan... ...un montón... ...que en realidad es una sección de la cabeza... ...cuando estuvieron en... ...en lugar como Zamora... ...que tiene doce o trece iglesias... ...románicas... ...eh... ...pues coincidía precisamente... ...con Semana Santa... ...y llegaron dos señoras allí... ...al lado de la iglesia... ...donde estaba justamente la cabeza... ...y dice... ...coño... ...un capirote... ...así que para mí... ...desde ese día... ...digo... ...fíjate como... ...la inventiva humana... ...no... ...encuentra... ...siempre explicación a las cosas... ...es un pequeño... ...como digo... ...un pequeño repertorio... ...de mi obra... ...eh... ...porque son... ...las piezas que permite traer... ...eh... ...la logística... ...que hay que manejar... ...esta exposición... ...no es cogerla... ...y llevarla debajo del brazo... ...como decía... ...el teniente alcalde... ...eh... ...pesan entre dos y cinco tonaladas... ...ya visteis ayer... ...el despliegue... ...el despliegue... ...el despliegue... ...va a poder montarla... ...así que podéis disfrutar exactamente... ...hasta el día 10 Vanessa... ...eh... ...porque el 7 me parece que es viernes... ...no Alberto... ...entonces completamente... ...se marchan el lunes... ...día 10... ...en su itinerario... ...que ya están comprometidas... ...por lo menos... ...hasta... ...no sé qué fechas del 2023... ...eh... ...y nada... ...que disfrutéis... ...y desde luego... ...invitar a los niños... ...a que se suban... ...hoy... ...normalmente vengo con una camisa blanca... ...una camisa blanca... ...para que pase un refregado... ...conquietamente... ...para que vean las madres... ...que estas piezas... ...que son de acero y cobre... ...son de acero y cobre... ...te puedes subir de primera comunión... ...o de boda... ...es decir las novias... ...que todavía están a tiempo de casarse... ...en este mes de septiembre... ...ahora tan hermoso... ...eh... ...pues pueden subirse... ...y hacerse fotografías con ellas... ...que no se van a manchar el traje... ...ni tampoco los niños... ...que hiciesen ahora la comunión... ...por lo tanto... ...como digo... ...eh... ...el caballo... ...y... ...el caballo... ...y...sobre todo esos dos... ...el caballo y el barco... ...siempre son... ...eh... ...eh... ...ves como se arraciman concretamente los niños... ...y para mí... ...pues luego el arte... ...es también poder tocarlo, ¿no?... ...¿no?... ...poder sentirlo muy cerca... ...y soñar al final... ...por lo tanto... ...eh... ...disfrutar... ...eh... ...desde aquí hasta enero... ...eh... ...para... ...acercaros... ...ver... ...eh... ...fotografiar... ...todo aquello que... ...se puede hacer... ...desde... ...el deseo... ...desde la imaginación... ...gracias... ...todo aquello se hace unawait... Gracias por ver el video.